Ahí está el caballero, recibiendo su trucha. Gracias, directamente, de la laguna. De la laguna al plato. A ver, Antonio, a saludar, sin atorarse. Cuidado nomás. Mira, así viven los de acá en esta zona. ¿Se puede, niño? ¿Se puede? Hola, niño, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ahí está, gracias. Mira, viene. Con la rica trucha. No se envidien, vengan. Mami, ¿cómo estás? Saludos. Saluda a la cámara, mami. Se va a ir todo el Perú, tu foto, tu video. Te van a conocerte. A ver, invita a los que vengan para que coman trucha aquí. ¿Hablan en quechua runasimi? ¿Hablan en quechua runasimi? ¿Hablan en quechua runasimi? A ver, ¿quién le falta, quién le falta? Sí, lo hace. Ahí vienen, ¿eh? A ver, todos nuestros tuchillos arriba. Ahí está. Saludos, saludos, saluden. La truchita. De la laguna. De la cocina. De la laguna a la cocina, de la cocina a la estómago. Ahora las fotos, las fotos. 3, 2, 1, combate. ¿Hay más? Ahí está la foto. 3, 2, 1. Ahí está nuestro chofer oficial también. Al soltero, al soltero más codiciado. Al soltero más codiciado. Muchas gracias. Entonces, a disfrutar de la trucha.